Hola grupo, hola Facebook, hola Instagram, hola Whatsapp ¿Cómo están amigos? Hace unos días atrás, ya creo que 7 días He estado conversando con un amigo Que maneja una página Y él me preguntaba ¿Qué importancia tienen los grupos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se manejan? Y esas cosas Y pues también me preguntó sobre temas del alcance Pero hoy día voy a hablar de lo que me preguntó Alguien me preguntó ¿Para qué sirve un grupo? ¿Y por qué es tan importante un grupo en Facebook? Vamos a leer un poquito las normas de Facebook Basta de los grupos Facebook nos dice que los grupos ofrecen una plataforma A los dueños de la página y herramientas Para crear una comunidad adecuada E implicada entre los clientes existentes y potenciales Quiere decir que los grupos nos ayudan a mantener Un alcance estable en las páginas En caso que se bajen Pero en este caso yo lo digo de esa forma Pero Facebook lo explica de otra manera Ahora, ventajas de tener un grupo Anima a las personas que comparten intereses similares Que forman parte de tu grupo Para conseguir una comunidad animada y participativa En estas palabras o en estas líneas Facebook nos dice que crear un grupo Hace que todas las personas de tu página Vayan a tu grupo e interactúen Porque en una página no pueden estar interactuando Más que en los comentarios y en las reacciones En cambio en un grupo pueden ir a publicar sus fotos Y comentar qué tal les fue Qué tal les va Qué les parece este Qué tal el contenido Que pueden subir Entre otras cosas Así que eso nos dice Facebook Características de los grupos Tenemos tres modos de grupos Tenemos el grupo abierto Tenemos el grupo cerrado Y el grupo secreto En el grupo abierto Es un grupo público Donde todas las personas Pueden encontrar tu grupo En el buscador Incluso si este público Se posiciona primero Y también pueden ver Lo que la gente publica Si quieren comentar O hacer alguna otra cosa Tienen que unirse al grupo Eso es el grupo abierto Oiga, el grupo cerrado Es donde los miembros Están ahí Pero las personas que buscan tu grupo Pueden ver el grupo Pueden encontrar el grupo Pero no pueden ver Lo que publican las personas Dentro de ese grupo Simplemente Tienen que entrar Sí o sí al grupo Para que puedan ver Lo que publican Y ver lo que comentan Ese es un grupo cerrado Ahora Los grupos secretos Que son Y para que sirven Facebook lo puso Facebook mismo dice Que no los recomienda Si no quieres Tener una comunidad cerrada O realmente Con muy pocos Integrantes En tu plataforma O en tus páginas De Facebook No recomendamos Los grupos secretos Si quieres que las personas Que les guste tu página Se unan a tu grupo Facebook mismo lo dice Un grupo cerrado Pues es un grupo Donde tú Solo tú los administras Y solo hay poquísimas personas Normalmente Los grupos secretos Se crean para las páginas Que tienen suscripciones De fans O sea que pagan Una mensualidad Para que tengan Un contenido Pues digamos Un poco más privilegiado Y esas cosas Para eso se creó El grupo secreto Yo me preguntaba Para que puso Facebook Un grupo secreto Si ellos mismos No lo recomiendan Pero no Tiene un propósito En Facebook Y el propósito De los grupos secretos Es que las páginas Que monetizan Con fans Suscripciones de fans Pues esos fans Se van a ese grupo secreto Solo ellos Pueden ver un contenido Único O pueden participar Con el creador De la página Haciendo algunos eventos O algunas cosas Así que son únicos Mejor dicho Son privilegiados Y por eso Están pagando una mensualidad A ese creador Para crear cosas únicas Ahora Por eso recién entendí El sentido De los grupos secretos Ahora Si tú vas a manejar Un grupo O crear un grupo De una página Pues es necesario Que sea abierto Al inicio Y ya después Lo cierras Porque Les voy a decir El porque Debe ser Primero abierto Y luego cerrado Vamos Cuando creas Un grupo En tu página En este caso Yo tengo una página De juegos Y pues te vas a grupos Y van a ver aquí Este es el grupo De mi página Yo le puse El botón de acción En mi página De ir a grupo Nada más La gente da clic En ir a grupo Y automáticamente Les redirige A mi grupo De la página Lo creé Con el propósito Porque Facebook Mismo nos dice Que un grupo Es muy interactivo Tiene mucha potencia En alcance Y entre otras cosas Ahora Bien Cómo se maneja Un grupo Y por qué Al inicio De mi grupo Estaba completamente abierto Pero Lo puse público Lo digo abierto Porque cualquier persona Podía publicar Este En mi grupo Sin la necesidad De tener ningún permiso Actualmente Este caduque Que las personas Publicen libremente Por tres razones Ahora los grupos Están siendo manejados Por Facebook Y también son como páginas También hay infracciones Y también hay Este Delitos Mejor dicho Como dice Castigos Si manejas un grupo Que pues No le sirve mucho La comunidad Y está infringiendo Las normas Constantemente Ahora Mi grupo De mi es público Pero no todo el público Puede publicar A menos que yo le cede Del permiso De publicar Libremente El por qué Le voy a decir Ahora Vamos a hablar Primero sobre las publicaciones Cuando tenemos Un grupo En Facebook Muchas de las personas Tienen a compartir Su contenido Pero muchas de esas personas Que no entran Que entran al grupo No solo entran Para ver el contenido Que tú publicas O para ver el contenido Que tú compartes O para opinar De las ideas Que pues Muchos de nosotros Tenemos O compartimos Para eso se trata El grupo Para entrar a un grupo Hay que tener una idea De qué trata el grupo Y luego publicar cosas De acuerdo a ese grupo Porque si no Te van a banear Ahora Vamos a ir a Publicaciones pendientes De mi grupo Yo cerré esto Hace ya mucho tiempo Yo tengo que aceptar Las publicaciones Que ellos publican El grupo Se trata de juegos El grupo Se trata de juegos Y entre otras cosas Pero la gente Comparte Cosas que pues No tienen nada Que ver con el grupo Con la única intención De generar interacción En sus páginas De que le den like Y entre esas cosas Cosas de mujeres Que Facebook considera Pues Infracción Por desnudo O acoso sexual Y pues para ti Eso no te conviene Como podrán ver amigos Muchas de las personas Que entran al grupo Cuando tú aceptas Libre acceso A tu página O sea que ya sean Miembros de tu grupo Estas personas Tienden a compartir Cosas sensacionalistas Facebook lo toma Esto como infracción Pero no la infracción Al que lo comparte La infracción Al que recibe La imagen En el grupo O sea tú El administrador Tú que eres de la página Si tú recibes Y aceptas Esa publicación Dentro de tu página Pues estás infringiendo Las normas de página Las normas de grupo Y por lo consiguiente Pueden ponerte No publica la página No publica el grupo Y también pueden bloquearte Temporalmente Para que estés publicando En Facebook Sin haber hecho nada Si no Simplemente por aceptar Publicaciones Como esta Por ejemplo ¿Quién más importante? ¿Tu mamá o tu novia? Entonces esta es una cosa Sensacionalista Que a Facebook Pues le parece Como que infracción O burla En pocas palabras Tenemos acá Pues miren Encuentra 50 kilos De mueren Dentro de las zanahorias Cosas que no tienen Nada que ver Con el grupo Pero en cambio Hay otras personas Que si comparten Cosas de juego Entonces uno la prueba Y así también Mantiene la interacción Dentro de su grupo Porque si tampoco No aceptamos Las publicaciones Que los miembros Están haciendo Con la temática Del grupo Pues su grupo Va a morir Y entonces Si tu grupo muere La interacción baja Tu grupo Certamente está muerto Si tu compartes algo Es posible que a ellos No todo el tiempo Le guste lo que tu compartas Por eso pues ve Las publicaciones De tus miembros Y entonces Empieza a aceptarlas Y para que vayan Generando interacción Como ciertas imágenes Que les voy a mostrar Cabe recalcar Que mi grupo Es completamente de juegos Y entonces Yo solo acepto Cosas de juegos Ven aquí Esta publicación Hace que mi grupo Pues tenga interacción Entonces la acepto La acepto Acepto las publicaciones Que generan interacción ¿Por qué? Porque yo también Si publico una imagen Dentro de mi grupo De mi página Y luego lo comparto En mi grupo Esta imagen Va a tener muchísima interacción Los videos que subo A mi página Y luego los comparto En mi grupo Va a tener mucha interacción En pocas palabras Los grupos sirven muchísimo Para revivir unas páginas Que ya están muertas Que ya no tienen Poca interacción Cuando Facebook Hace un bajón Completo De alcance En tus páginas O en tu página Si tienes un grupo Grande Con mucha interacción Solo compartes Un contenido De tu página Grupo Y entonces Tu interacción Comienza a revivir Y así sucesivamente Y es una interacción Completamente orgánica También si tienes una página Y compartes A un grupo Que no le pertenece A tu página Pues eso también Infracciona Facebook Y por lo consiguiente Más va a bajar tu alcance Pero si tu página Está vinculada a tu grupo Tu interacción orgánica Va a crecer lento Poco Y al final Boom De la nada explota Así que vamos a ver Cómo configurar un grupo Con tu página Nos vamos aquí A más información Y nos vamos a editar Configuración de grupos Ahora Yo pongo la descripción Este grupo Suceso ver Proyección de Fredfire Porque es de juego Tú tienes un grupo De manuales Ponle de acuerdo a manuales Muy bien Tenemos el grupo Del nombre del grupo Grupo general Etcétera Ubicación Añado Ubicación Esto es muy importante Por si quieres Tener un sector Donde las personas Manejen Esto es muy importante Les voy a decir por qué Cuando tú le pones Una ubicación a tu grupo Pues digamos Que le pones Ubicación a Estados Unidos México Canadá Reino Unido Son los países Que tienen un CPM muy alto Así que La gente que está en esos países Van a encontrar más fácilmente Tu grupo Y es posible que se unan a ello Cuando tú compartes Un video De tu página A tu grupo Es posible que esas personas Los vean Y sigan a tu página Y tu CPM Pues va a aumentar Porque son personas De esa ubicación Eso es algo que uso Normalmente en otros grupos En esto no lo he usado Porque aún no lo manejo Por completo Ahora Etiquetas Para que las personas Que quieran unirse a un grupo Pues Busquen en el buscador de Facebook Que automáticamente Cuando hacen clic en grupos Les aparezca tu grupo Principalmente Si quieres captar más personas Claro En este caso Yo solo puse Garena Porque se trata de juegos Ahora Aplicaciones Dentro de un grupo A que se revez Si tú quieres transmitir Desde una aplicación A un grupo de Facebook Entonces tienes que añadir Esa aplicación Acá le pones Añadir Este Una aplicación Aquí está Pones añadir una aplicación Y pones La aplicación Que quieres Que este Tome el mando De tu grupo Y automáticamente Ya cuando vas a transmitir Digamos de Omelec De Omelec Si yo quiero transmitir Con Omelec Directamente a mi grupo Tengo que añadir La aplicación De Omelec Acá Si quiero transmitir Directamente Con mi aplicación De Facebook También Debo añadir La aplicación Aquí En este tema Lo voy a dejar ahí Porque sería un temita Un poquito más largo Y un poco más detallado Ahora Perdón Aquí está Yo ponía un mando acá Aquí añadir aplicación De esto me refiero Ahora Páginas vinculadas A A los grupos Porque las páginas Vinculadas a los grupos Son importantes Cosa que cuando tú Compartas De tu página A tu grupo No lo hagas como Admin Store Sino lo hagas como página En pocas palabras Voy a mostrarles por qué Estas son las dos páginas Que yo manejo En Facebook De juegos Soy ASOS Y míense aquí En Norte ASOS Y míense aquí En Sur Uso esas dos páginas Para vincular Mi grupo ¿Por qué lo hago? ¿Y a qué se debe Que lo haga? Porque estas dos opciones De acá De páginas vinculadas A mi grupo Me da esta opción Que es muy importante Para mí Para que crezca mi grupo Y para compartir Automáticamente Mis videos En mi grupo Sin la necesidad De que lo esté haciendo Manualmente A ver Vamos a ver Voy a ir a mi página Y voy a ir A hacer Digamos que quiero hacer Un directo Voy a ir a directo Conectar Recuerden que Aquí en información De grupo Mis páginas Están vinculadas Si tú quieres Que tu página Automáticamente Se vincule A tu grupo Pues hazlo aquí Pones A añadir O vincular Otra página Eso sería todo Y vincular Las páginas Que tú quieres Mira Crear páginas vinculadas Es clic Si quieres vincular Una página Aquí Pones el nombre De tu página Voy a ir a Ciro A ver Vamos a ver Selecciones Oh Bueno Este es para Para vincular De acuerdo a temática Esto si es nuevo No lo había visto Perdón Pero no me equivoqué Esto es nuevo Esto no había Editar vinculaciones Aquí está Si quieres vincular Una página A tu grupo Pones editar Vinculaciones Y Y vinculas Pues una página Que tú manejas Directamente A tu grupo Eso sería todo Para vincular Una página A un grupo Esta opción No la tenía Esta es nueva Ya lo leeré Después para que sirva Ya vinculamos Dos páginas Supongamos que Vinculamos la página Para que sirve La vinculación De página Grupo No es para que tú Estés aquí Simplemente Como página En tu grupo O aparezca Tu página Dentro de tu grupo También es importante Para que cuando Haces directo Te salga esta opción Ven acá Añadir botón A la acción Haces clic aquí Y simplemente Añades el grupo Ven Automáticamente Mi grupo Ya está vinculado A mi directo Cosa que cuando Hago un directo Pues la gente Le den clic En entrar a mi grupo Y entran a mi grupo Ahora También es importante Porque Me da la opción De compartir Automáticamente En mi grupo En mi grupo Ven aquí Pongo Fredfire Y aparece mi grupo Para eso es la opción De vincular un grupo A una página Cosa que cuando Tú vayas a publicar Un directo Automáticamente Les dirijas A tu grupo Y lo compartas En tu grupo Esos videos Hasta ahí El ejemplo Del grupo vinculado Ahora Si vas a compartir Una imagen Foto O que tú quieras Abajo Como podrán ver Cuando mi grupo Está vinculado A mi página Acá también te dice Si quieres publicarlo Automáticamente En los grupos En los que perteneces Y te aparece aquí Puedes seleccionar Los grupos Que tú quieras Y compartir la imagen Al momento de subir El video O la imagen En tu página Automáticamente Se sube en tu página Y se comparte En tu grupo Sin que tú lo compartas Esa es una opción Muy, muy, muy buena En lo personal Para mi Que también Siempre lo uso Eso sería todo En cuanto a la información De vincular una página A un grupo Son los beneficios Que tiene un grupo Y una página Vamos a seguir viendo Ahora En descripción Ustedes pueden ponerla Los que tú quieras Descripción web Personal información En cuanto a tu grupo Para compartir rápidamente Un enlace a tu grupo Esto es muy importante Sabemos muy bien Que en los grupos Si tú compartes Un enlace Digamos De YouTube O un enlace De un sitio web Este se considera Spam O se considera Violación de normas De Facebook Por censos Censos No sé Esas cosas Que te mandan A un cebo Y luego te dirigen A otra cosa Y esas cosas Facebook Lo toma Como pues infracción Así que si tú Quieres compartir El link De tu canal De YouTube O el link De tu página web O el link De lo que tú quieras Tienes que personalizar El sitio web Que tú quieres Tienes acá Y lo vas a poner acá Personalizar Le pones el link Y cada vez Que quieres compartir Pues automáticamente Lo pones Y Facebook No te va a sancionar Nada Ahora La configuración Ya les expliqué De grupo Privado Cerrado Y público Ocultar el grupo Pues no Que sea visible Insignias Aquí está Por si quieres Que tú Alguno que esté Publicando Constantemente Pues se sienta Alabado Que tenga una insignia De ascenso Pues aquí Lo puedes dejar Llamas de publicaciones Secciones de Aprobación Cualquier miembro Del grupo En aprobación De solicitudes Le puse Cualquier miembro Del grupo Para que Para que Por qué Para que cuando yo Pues la gente Siga entrando Pues no esté dando Click A aprobar A aprobar A aprobar A aprobar Cualquier persona Que esté dentro Del grupo Y vea Una persona Quiere unirse Este grupo Simplemente Le pone aprobar Y esa persona Entra Así también Me ahorro un poco De tiempo En estar aprobando Los miembros O la aprobación En previas solicitudes Eso los dejé ahí Solicitudes para miembros Lo dejé ahí No hago preguntas Por ahora Que sea libre Solicitudes de miembros Para páginas Permite que las páginas También las páginas Puedan unirse Claro que sí Permisos para publicar Contenido Cualquier miembro Del grupo Puede Este Publicar contenido O sea Puede mandar Su solicitud Para que Los miembros O admisores Del grupo Lo acepten Aprobación Todas las personas Del grupo Deben aprobar Un administrador O moderador O sea Todas las publicaciones Que se envían Deben ser aprobadas Por mí O por uno De mis moderadores Palabras claves Si hay una palabra clave Por ejemplo Si hay de violencia Por ejemplo Accidente Esas cosas Tú lo pones ahí Cuando tu grupo Detecta que hay una palabra Acá que pues No te gusta a ti Lo va a eliminar Automáticamente Así de simple Eso es todo En cuanto a la configuración De grupo Disculpen si me trabo O es que Hay algunas cositas Que han cambiado En la configuración De grupo Por ejemplo Esta 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 crear Página Vinculada No 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 la había visto La verdad Y no la estudié Para que sirve Solo había editar Páginas Vinculadas Pero esto Pues Como que me desconcierto Un poco Y hay algunas opciones También que me desconcierto Por ahora Lo voy a dejar así Ahora A la pregunta principal Los grupos son importantes Son muy importantes En las páginas Si Si Son muy importantes Porque Porque cuando una página Tiene un alcance Completamente muerto Entonces Con tu grupo Lo puedes revivir O sea Puedes revivir Esa página Digamos que Hay momentos En que Facebook Baja muchísimo El alcance De las páginas Y las interacciones Si tienes un grupo Vinculado a tu página Nada más comparte Como página A tu grupo Y no lo hagas Más de tres veces al día Solo lo hagas Una vez por día Con eso es suficiente Y Yo te recomiendo Que empieces por imágenes Cuando tu alcance Está abajo Y Uses videos Luego Y eso hará Que tu Pues Tu alcance Reviva Tu interacción Vaya lentamente Creciendo Hasta que Llegue al punto Y explote Viralmente Eso es muy importante Hasta ahí voy a hablar Porque ya estaría Entrando a un tema Sobre alcance Publicación Cruzada Publicación Orgánica Publicación Pagada Eso es otro tema Muy importante Por ahora Solo quería responder La pregunta de Joseph Que era Para que era importante El grupo Cual es su configuración Y como se maneja Hay sanciones En el grupo Si hay Hay infracciones Si hay Ya les dije Por qué Por el desnudo Publicaciones En sancionalistas Que uno acepta Recuerden que Facebook Una sanciona A nosotros Por aceptar Las publicaciones Ni siquiera El que lo publica Sino a nosotros Así que Hay que tener Muchísimo cuidado Y tener mucho control En los grupos Grandes Que manejas Y de las temáticas De que tratas Bueno amigos Eso sería todo El video de hoy Nos vemos en un próximo video Y pues En el siguiente video Voy a hablar Sobre los alcances Pagado Orgánico Cómo manejar Un alcance pagado Y cómo manejar Un alcance orgánico Los dos son buenos En lo personal Los dos son buenos Siempre y cuando Sepas manejarlo Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense mucho Espero que este video Les haya ayudado mucho Si te ayuda mucho Este video Y si es muy largo Si te traba Lo que digo Pues Deja tu like Deja tu comentario Por cierto Antes de terminar el video Muchos me dicen Que por qué No respondo En los comentarios Por qué No respondo En los comentarios Veo muchos comentarios Que dicen lo mismo Amigos Yo respondo En los comentarios Si los hago Pero no los hago Así como que A cada comentario Lo respondo Respondo haciendo videos Como esto Muchas de sus preguntas Que me hacen En los comentarios Ya están en video Simplemente Pongan en el buscador La pregunta Que ustedes quieren Y al costado Pongan guion Si lo me hacen Aquí Automáticamente Les va a salir Un video De acuerdo A sus preguntas Porque estoy seguro Que respondí Todos los comentarios Por medio de video Cuídense mucho Hasta pronto Y me falta el aire Bendiciones Y me falta el aire Y me falta el aire Y me falta el aire Y me falta el aire